Muy bien, siguiente herramienta de concentración, el bolichista al mismo tiempo que está checando su postura inicial en que más se concentra, en la referencia, entonces que quiero, respiro cuando me subo, respiración consciente, respiro en el cuerpo y hágame una respiración en la referencia, respirete más largo en la referencia, luego les explico por qué, es necesario que el cerebro reciba más imagen, yo estoy viendo a ustedes y ustedes se suben y avanzan, cuando ya ahorita uno de ustedes, ahorita les digo que ya está tardando un poquito más, se para, toma un segundo y avanza, respiro en el cuerpo, respiro en la referencia para que mi cerebro reciba más y tire, dos tiros y paran, esto le vamos a llamar respiración en mi objetivo o respiración en la referencia. Hebre un entrenamiento deportivo con el equipo de primera fuerza de Jalisco, respiración en el objetivo, la importancia de que el cerebro y el cuerpo reciba una señal visual más larga y prolongada para concentrarse en el objetivo, este joven azaba se paraba y entraba, entraba, ahora, uno, dos, y... Técnicas de concentración para el boliche en el entrenamiento deportivo en Jalisco.